Simultáneo tuvimos dos rescates, uno al Lindo y otro al camping de Doña Rosa, entre Doña Rosa y el Buenahim, camino a los Pozones. Así que bueno, alrededor de las 15 horas nos dan aviso de una señora que posiblemente tenía un ejince o una quebradura de tobillo. Así que se convoca automáticamente, se pone en marcha el protocolo, se convoca a Gendarmería, Patrulla de Montaña, Bomberos y Protección Civil y automáticamente se sale al rescate de esta señora. Bueno, al llegar al lugar nos encontramos con esta señora con aparentemente un ejince de tobillo, así que bueno, se la estrica, se la pone en la camilla que tiene Gendarmería, que es una camilla especial para montaña y se la baja para derivarla al hospital. Este rescate lleva aproximadamente 6 o 7 horas de caminata, entre y de vuelta. Bueno, estaba en un lugar bastante alto justamente por la cantidad de horas que duró el rescate. Exactamente, ese rescate al lugar se tendría que haber tardado 3 horas y media y los chicos lo hicieron en 3 horas para subir y casi 4 horas para bajar porque obviamente bajar con la camilla y la víctima es más dificultoso. ¿Cómo se encontraba la persona en el lugar, Jano? No, la persona se encuentra bien, estabilizada, con mucho dolor del tobillo, que a veces te dicen estoy quebrada, estoy quebrada, pero bueno, se cae en el ejince y bueno, no se quería mover, lo determina el hospital una vez que está dentro del nosocombio, ¿no es cierto? ¿Una turista extranjera se trataría? Sí, me parece que es francesa, aproximadamente de 35, 40 años. Jano, y esto para destacar, esta camilla especializada, esta camilla con, para rescates en ambiente montaña, mucho más ágil que si tendrían que ir con el clásico plano rígido. Exacto, porque esta camilla tiene una rueda al medio, de los cuales ya no venís con el peso colgado, toda la fuerza la viene haciendo esa rueda que trae al medio y la vienen direccionando y llevándola para que venga equilibrada, ¿no es cierto? Así que es una camilla muy eficiente, tiene, para que la gente común más o menos tenga idea, tiene una rueda como una carretilla gruesa, cosa que es liviana y va pisando bien sobre las piedras o sobre los terrenos que son de mucho faldeo. Jano, ¿con este rescate les pasó algo en particular? ¿Porque puede ser que hayan mentido la edad de la persona? El rescate anterior, de la semana anterior, de hace 4 o 5 días atrás, fue el anterior, camino también allá a los refugios. Una femenina, entra la denuncia de que una señora de 70 años estaba quebrada, así que automáticamente también se pone en marcha el protocolo con todas las instituciones, se va al rescate, cuando este rescate también lleva un promedio de 4 horas en llegar, llega el personal al lugar y bueno, la señora esta tenía 40 años, no 70 como dijo, y bueno, aparentemente no estaba quebrada, tenía también un ejince, y bueno, el problema es que la gente tiene miedo, yo no sé si en otros lugares no los van a buscar, hay abandono de personas, la verdad no lo sé, pero ayer también me encontré con una situación igual, de que piensan que bomberos o las instituciones no van a ir al lugar a rescatarla, y bueno, se les explica que no es así, no hace falta mentir, no hace falta decir que tenés 70 años cuando tenés 40, no le veo la manera de hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, en simultáneo a lo que fue este rescate en el Cerro Lindo, surgía este otro que mencionabas allí en lo que es la costa del Río Azul. Exactamente, entre el camping Doña Rosa y el Buenaín, camino ahí a los pozones, también en simultáneo entra este otro rescate, al llegar al lugar nos encontramos como que era también una señora de 41 años, operada de hernia de disco, así que venía bajando también sobre unas piedras, se resbaló y bueno, ella alegaba de que estaba quebrada y justo andaba un kinesiólogo en el lugar, y bueno, le hizo, le quiso acomodar el tobillo y le tocó los puntos que serían ejince, y no, no quiso arriesgar porque le parecía que había algo más en el tobillo. ¿En este caso un poco más accesible como para llegar con una ambulancia al lugar? La ambulancia llegó hasta donde termina el camino, ahí es en Doña Rosa, hay un lugar que, bueno, que se está habilitando un camping nuevo, se llega con dificultad, pero bueno, es un camino muy cerrado de montaña, se llegan con las camionetas 4x4, así que llegamos con una de bombero y llegó al hospital también con otra de 4x4, y la gente, el turismo que venía bajando, le ayudaron a esta señora unos 20 minutos de que la traían colgada, hasta que hicieron contacto con el equipo nuestro, así que ahí la pusimos en la tabla y ya la llevamos a la ambulancia estricada y en el plano rígido. También, bueno, llama la atención que en el momento que llegamos, como te decía hace un rato, uno de los turistas dice, no, llamamos varios porque teníamos miedo que quede abandonada la señora, dice porque, dice, ya se está haciendo de noche, era casi 7 y pico de la tarde, dice que teníamos miedo y la señora estaba asustada también por ese tema, así que le expliqué que en el bolsón tenemos otro sistema de trabajo y apenas entra la denuncia o el siniestro, automáticamente salimos a rescatarla, tardamos, desde que entró la denuncia al lugar, 20 minutos, media hora como máximo. ¡Suscríbete al canal!